Este es un breve informativo de Noticias 12. La Comisión Permanente de Derechos Humanos se pronuncia previo a la cancelación de su personería jurídica y aseguran que es un golpe duro para la defensa de los derechos humanos. La Asociación de Transportistas Nicaragüense pide respeto al límite de carga del transporte pesado. El Ministerio de Salud reporta aumento leve de casos de COVID-19, contabiliza 49 contagios en la última semana. Envían a Comisión de Asuntos Exteriores dos iniciativas de decreto. Uno es la aprobación de memorándum de entendimiento para la cooperación en el campo de agricultura con Turquía y el otro sobre exoneración de visas para portadores de pasaporte diplomáticos oficiales entre Nicaragua y China. Espere la ampliación de estas y otras informaciones a las 6 de la tarde.